¿Cuándo me propusieron dar la conferencia anual del Ornita Circle y sugirieron el tema de la danza en el Renacimiento Español, junto al placer y el honor de la invitación, surgió la preocupación. ¿Cuánto puedo hablar de la danza en un país que apenas cuenta con tratados de danza en comparación con Italia o Francia dentro del arco del Mediterráneo? ¿Existe realmente un estilo de danza autóctono que se pueda reconocer entre el poderoso y popular estilo italiano del siglo XVI y el exquisito y pujante estilo francés del siglo XVII, estilos que parecen sucederse sin un período de transición? ¿Puede ser este estilo español ese eslabón perdido entre dos períodos históricos en apariencia tan distinguibles? Los retos se superan enfrentándose a ellos, así que con la inconsciencia de un adolescente pero sin su soberbia decidí aceptar la propuesta y espero que vosotros, amables espectadores, aprobéis mi decisión al final de este encuentro. El pensamiento científico siempre nos obliga a clasificar el mundo con distintas taxonomías, pero en el mundo del arte las fronteras no están tan definidas como en la geopolítica. Todos tenemos muy claro el período que llamamos Renacimiento. En Italia, aunque no existía como tal, el Renacimiento se adelantó ya en el siglo XV a la convulsión artística, ideológica, científica y religiosa que culminaría en el siglo XVI. El caso de España es un poco diferente. El país como tal tampoco existía. Los reinos hispanos, con una nobleza más entregada a las armas que a los placeres cortesanos, respetaban sin cuestionarla la supremacía de Isabel y Fernando, aumentada tras la llegada a América. La tradición de la corte de los Trastámara, con los reyes católicos como sus representantes más famosos, desarrolló una corte austera propia del seco carácter castellano de sus nobles y reyes. ¿Fue el sobrio protocolo castellano el motivo de que no se desarrollara una danza cortesana autóctona de mayor riqueza coreográfica? ¿El estilo italiano, tan en boga, habrá sufrido variaciones nacionales que permitan hablar de un estilo español? ¿Será el estilo de las danzas importadas de los virreinatos de América el que da un carácter distinto a la danza española? ¿Podrían los siglos de cultura islámica que florecieron en Levante, Andalucía o Aragón haber influido en cierto refinamiento de algunas danzas que llegaron al Renacimiento? Todo eran preguntas en un principio. Así que decidí empezar definiendo lo que podría considerarse el Renacimiento español respecto a la danza, ya que el término siglo de oro se había apropiado de un momento cultural extraordinario que comprendía parte del siglo XVI y del XVII. Hay quienes consideran que el siglo de oro hay que situarlo en el reinado de Carlos V y Felipe II, coincidiendo con el periodo tradicionalmente asociado al Renacimiento. La producción literaria de los místicos como San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, la teatral con Lope de Vega y el comienzo de la escritura del Quijote culminaría este periodo renacentista. Para otros, el siglo de oro es el reinado de Felipe III y Felipe IV, cuando a pesar de la decadencia económica, el desarrollo artístico, dramático y novelístico alcanza sus más altas cotas de representación con la edición de las dos partes del Quijote y la obra de Calderón de la Barca o la obra de Velázquez. Esta doble visión plantearía la posibilidad de cambiar el término siglo de oro por el de edad de oro y esta ambigüedad taxonómica tal vez haya que aplicarla en España al término renacimiento. Si en la literatura y la pintura la frontera entre renacimiento y barroco está algo más clara, no sucede lo mismo con la danza. Para entenderlo tendremos que recurrir a las fuentes estrictamente dancísticas, a los diccionarios de la época, fundamentalmente dos, el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias, editado en 1611 y dedicado a Felipe III, y el Diccionario de Autoridades, editado en 1732 y dedicado a Felipe V. Ambos diccionarios recogen también el léxico del siglo anterior a su publicación. Y por último recurriremos a las referencias en la literatura y el teatro. La influencia del estilo italiano en la corte española durante el siglo XVI y la popularidad de la danza deberían haber estimulado la publicación de tratados de danza en España. Pero no fue así. ¿Cuál fue la razón? En España, desgraciadamente, se conservan o se han descubierto muy pocos tratados. Distintos son los factores que provocaron este páramo editorial. Uno de los factores lo señala Esquivel en el único tratado de danza español conocido en el siglo XVII. Lo ocupados que estaban los maestros de danza y su falta de preparación para una tarea tan compleja como escribir un tratado similar a los italianos, que eran bien conocidos en el país. Existe una traducción al castellano del Tratado de Negri, Nueve Inventione di Vali, realizada en 1630 por encargo del conde duque de Olivares, válido de Felipe IV, y dedicado al futuro príncipe de España, Baltasar Carlos. Esta traducción manuscrita del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, aunque hay una copia manuscrita del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España en la colección de los papeles Barbieri. La traducción del siglo XVII respeta la paginación del original, aunque sólo recoge los tratados segundo y tercero de la obra de Negri, es decir, los dedicados a las reglas para danzar, y deja en blanco las partes destinadas a los grabados de las figuras y la música. La traducción de los pasos del italiano al español produce en términos que encontraremos en el Tratado de Esquivel en el siglo siguiente. Así, los términos italianos salti, capriole y girate se traducen como saltos, cabriolas y giradas. Esta traducción demuestra el interés por el estilo italiano en España, aunque no se conoce que se imprimiera el texto y sólo ha llegado hasta nosotros esa versión manuscrita. Hay un estupendo artículo de Melina Márquez García Lago en la edición de esta traducción. Encontraréis la referencia en la bibliografía al final. Volviendo al comentario de Esquivel, ¿cómo es posible que de los 26 maestros de danzar que recoge Esquivel en su Tratado desde hace 100 años hasta la fecha de publicación de su obra en 1642 ninguno de ellos hubiera tenido tiempo de escribir un Tratado? O bien, lo hicieron pero se han perdido. Otro factor para la ausencia de publicaciones de este tipo podría ser la censura y control de los escritos que ejerció oficiosamente la Inquisición desde 1478. Los reyes católicos promulgan leyes específicas en 1502 a través de sus pragmáticas, pero sigue siendo el poder eclesiástico el órgano censor. En 1554, Carlos V amplía y concreta más el ámbito de la ley y además otorga el control a órganos civiles y no religiosos. El objetivo de estas leyes para la censura y expurgación de libros era la prohibición de las publicaciones que podían difundir ideas políticas o religiosas contrarias al poder establecido. La Reforma Protestante era una de las ideologías más peligrosas en ese momento. También perseguían las publicaciones sin utilidad para la sociedad. La danza estaría sin duda entre esas actividades inútiles. Un pasatiempo que además se inclinaba peligrosamente hacia comportamientos inmorales. Por ello, las leyes editoriales no habrían favorecido la publicación de tratados de danza o estos no habrían sido rentables económicamente en una corte castellana de tradición tan austera, una tradición que iba a heredar Felipe II si no se ponía remedio. Sea cual sea la razón, lo cierto es que sólo conocemos seis fuentes sobre danza de finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII. Las analizaré más adelante, pero me gustaría reflejarlas en un gráfico que os ayude a ver su cronología y a familiarizaros con sus títulos. Reglas de danzar, datado en el siglo XVI. Son varias hojas de una copia manuscrita. Discursos sobre el arte del danzado. Un tratado impreso editado en 1642, escrito por Juan de Esquivel Navarro. Escuela por lo Bajo de Domingo González, datado alrededor de 1650. Es un manuscrito en la segunda parte del tratado de Novelli, escrito por una mano anónima. El manuscrito del hospital, del siglo XVII. Una hoja manuscrita de autor anónimo, tal vez Yatot Tarragó. Libro de danzar de Don Baltasar Rojas Pantoja. Este texto está datado alrededor de 1680. Es una copia manuscrita. 23 hojas sobre danza, escritas por Juan Antonio Jaque, más una serie de poemas. Finalmente, una xácara, jácara, datada hacia finales del siglo XVII. Cuatro hojas de una copia manuscrita. Ninguna de estas fuentes tiene ilustraciones o partituras con la música. Volvamos al siglo XVI en España. Para ilustrar la enorme diferencia de protocolo que distinguía las cortes europeas de la castellana, de raíz a un medieval, voy a abrir un paréntesis que nos guiará hacia el repertorio de danzas del Renacimiento español y sus posibles características autóctonas. Carlos V, preocupado por la inestabilidad de muchos de sus territorios y por su propia salud, quería tomar decisiones para asegurar la sucesión dinástica en su hijo Felipe. El nuevo escenario europeo que habían dejado las muertes de Enrique VIII en Inglaterra, Francisco I en Francia, el gran enemigo del emperador, e incluso la muerte de Lutero, precisaba que Felipe estuviera preparado cuando heredase la corona. En 1548, el emperador envió al duque de Alba a España con la misión de reformar el ceremonial de la corte española y de traer a su presencia al príncipe Felipe. Carlos V era consciente de la pobreza del ritual de la realeza española y dio orden de introducir el de la corte de Borgoña. Para ello, era fundamental que preparase al príncipe en el más elaborado protocolo usado en el norte. En octubre de 1548, el príncipe Felipe, con un numeroso cortejo real, parte en un viaje por los territorios europeos de la corona española que le descubrirá la opulencia de las fiestas cortesanas. Hay dos cronistas en ese viaje que nos proporcionan información sobre danza. El criado del príncipe, Vicente Álvarez, quien escribió un diario de aquel viaje iniciático, y Calvete de Estrella, historiador, humanista y poeta que registró y publicó en 1552 la crónica de aquel felicísimo viaje de su rey y a quien regaló un ejemplar que Felipe guardó en su biblioteca privada. La primera etapa de su viaje es Génova. La idea de Felipe de la Majestad que debe emanar de su figura reflejaba la austera tradición castellana y choca frontalmente con las formas de la cortesía italiana. El príncipe se entretiene en comedias, torneos, juegos simulados de guerra y juegos de cartas, pero se limita a contemplar cómo danzan otros y, además, ignora la importancia de la cortesía y la gracia con las damas y el arte de la conversación. Su falta de experiencia era su primer viaje al extranjero y su personalidad introvertida, sumadas a los malos consejos sobre etiqueta que debió recibir, arruinaron esa primera etapa del viaje. Aprendida la lección, en Milán las reacciones son muy distintas. Milán era un ducado que Carlos V había regalado a su hijo. Su estancia de 19 días estuvo llena de festejos, banquetes, torneos, visitas teatrales y bailes organizados en su honor por Ferrante Gonzaga, gobernador de Milán. En la boda de su hija Hipólita Gonzaga con Fabrizio Colonna, Felipe hizo alarde de esa gravedad dulce e impregnada de afabilidad graciosa que tanto alabaron en sus cartas los nobles italianos de Milán, Mantua y Trento. Tras el banquete de bodas, Felipe inició las danzas con Hipólita con la que bailó tres veces demostrando su pericia en el arte de la danza, bailando pavanas, gallardas y las danzas del hacha. Hacha era el nombre que recibía un cierto tipo de antorchas de cera en la época. Eran cuerdas impregnadas en cera muy usadas en ciertos eventos como las bodas. Conocemos ejemplos de danzas con este tipo de antorchas en algunas cortes europeas y coreografías donde los bailarines las portaban. La siguiente etapa de su viaje le llevó a Alemania, donde Felipe exhibió su excelencia al bailar una gallarda. En Trento se repitieron los festejos. Tras uno de los banquetes que Vicente Álvarez describe como muy alemán porque se bebió mucho, hubo baile. Y en esa ocasión es Calvete de Estrella quien describe los afanes de Felipe por agradar. El primer uno de los bailarines fue su highnes, quien asigna una mujer italiana de danza, la más hermosa que fue la hermosa. Y después de su preciosa, muchos más bailarines. Y luego otra de su preciosa, una nueva nueva de la Chevala que muchos se peguen. Y a veces la señora y la gallante ¿Sería esta alemanda descrita la alemanda Cecilia de los manuscritos de la Inns of Court? Aunque Felipe no conocía la forma de danzar a la alemana, se valoró su esfuerzo por estar a la altura. Gracias al Tratado de Esquivel, sabemos que otras danzas ya no se practicaban en el siglo XVII, pero que podrían haberse bailado en el siglo XVI. Aunque estuvieran en desuso en el siglo XVII, los buenos maestros debían conocerlas. De muchas de estas danzas solo nos queda el nombre y las referencias en literatura o teatro, y no sabemos cómo se danzaban, pero podrían haber sido otras de las danzas que Felipe bailaría en su corte. Continúa el viaje y María de Hungría, tía de Felipe, le recibe por fin en Bruselas para acompañarle a saludar a su padre, al que hacía seis años que no veía. Debido a la mala salud de Carlos V, tardó algún tiempo en ver al emperador. Durante esa espera, en el castillo de Bynch, se celebraron las fiestas más fastuosas auspiciadas por su tía María de Hungría. Se repitieron las celebraciones con banquetes, danzas, elegantes bailes de máscaras, cacerías y torneos. Por este relato sabemos que Felipe II conocía la pavana, la gallarda, la danza del hacha, y también esas danzas que Esquivel asegura bailaban antaño, reyes y príncipes, pero que no conocía las de estilo alemán, las almeines. Una forma de saber qué repertorio era habitual en el siglo XVI en España es recurrir a las fuentes documentales. La más antigua, conocida hasta ahora con instrucciones para bailar, es un manuscrito con el título de Reglas de danzar, aunque se puede mal aprender por solo leer, custodiado en la Real Academia de la Historia de Madrid. El manuscrito es una copia de un posible original fechado por el estilo de letra en el siglo XVI, y podrían ser los apuntes de un maestro de danza para que uno de sus alumnos recordase las lecciones dadas. Se encuentra encuadernado con otros documentos y no aparece el nombre del autor. Describe la coreografía de tres danzas, una alta, una baja y una pavana italiana. Pero no describe cómo hacer los pasos, tan solo los lista. Nos ayudamos del diccionario de Cobarrubias, que ya he dicho que, aunque editado a principios del siglo XVII, recoge términos del siglo XVI. El diccionario nos dice que tanto la alta como la baixa son dos géneros de danzas que trajeron a España extranjeros que se danzaban en la alta Alemania, la una, y la otra en la baja Alemania, que es en Flandes. Este intercambio de danzas era normal, más si tenemos en cuenta que esa zona era parte del Imperio Español. Los matrimonios, entre distintas cortes reales, eran otra vía para ese intercambio. Para enumerar los pasos que componen estas tres danzas, el autor del manuscrito Reglas de Danzar usa los términos que también hemos leído en los tratados franceses e italianos. Sencillos, dobles, represas, contenencias, reverencias... Pero aparece un término entre esas listas de pasos que no se usa en los otros tratados europeos. El quebradito. Cómo se ejecutaba este paso sigue sin saberse, ya que no hay descripción de cómo hacerlo. El único tratado que describe los pasos, el de Esquivel, que veremos más adelante, ni siquiera lo nombra. Si recurrimos a los diccionarios de la época, el más cercano en el tiempo, el Tesoro de Covarrubias, sólo recoge el verbo quebrar, pero no el nombre quebradito. Sí aparece en el de Autoridades, que se edita un siglo después del período que revisamos, lo que compromete la fiabilidad de su definición. Figura, además, como quebradillo, una grafía ligeramente distinta y proporciona información muy vaga. Un movimiento especial que se hace con el cuerpo como quebrándole y se suele usar en la danza. Ana Yepes, una de las mayores autoridades mundiales en danza del siglo de oro español, opina que el quebradito es una especie de plié brusco, conclusión lógica, si se mezclan las definiciones del verbo quebrar y el nombre quebradillo de los diccionarios más antiguos. Esquivel usa el término quebrar la reverencia en su tratado y eso podría añadir un matiz más suave al movimiento. Hablando de Ana Yepes, ella, junto a Ana Romaní, están trabajando en una obra monumental comparando todos los términos de danza que aparecen en los distintos tratados europeos, citando las fuentes y señalando las similitudes y diferencias. Cuando se publique este valioso trabajo, seguramente tendremos que cambiar algunas de las hipótesis con las que nos hemos acercado a la danza histórica y tal vez invalide algunas de las que estoy exponiendo ahora. Pero esa es la forma de avanzar en el conocimiento. Volvamos al manuscrito Reglas de Danzar. Otro de los pasos no habituales que lista para la alta es el saltillo. El manuscrito lo define vagamente como un salto sobre el pie derecho a la vez que se lleva el izquierdo delante en el aire. A lo largo del documento, el autor aporta sin que fuera su objetivo algún dato más sobre este saltillo. Así, al listar los pasos de la pavana italiana, dice que el saltillo es caer con los pies juntos, cuando la descripción anterior de saltillo en el alta decía saltillo sobre el derecho llevando el izquierdo delante en el aire. La eterna ambigüedad de las instrucciones por escrito leídas siglos después de su registro. Pero aunque este manuscrito de Reglas de Danzar es escaso en su información y ni siquiera explica cómo realizar los pasos, aporta instrucciones que merece la pena conocer sobre el estilo que ha de guardarse al ejecutarlos. Instrucciones que encontramos en los tratados italianos. El manuscrito subraya que en todas las danzas se ha de llevar la capa. Explica con detalle cómo colocar los pies al hacer la reverencia y la obligatoriedad de quitarse el sombrero al realizarla y volvérselo a poner al dar el primer paso. El cuerpo del caballero nunca ha de estar vuelto hacia la dama ni en la reverencia. Tan solo se gira la cara hacia ella. El cuerpo se lleva siempre erguido y el movimiento de piernas será de rodilla para abajo, los pies en plano o ligeramente estirados, siempre con gracia y sin apenas hacer ruido en las mudanzas, excepto en el canario. Estas indicaciones coinciden con las de los tratados italianos de la misma época y con las que da Esquivel en el siglo XVII para distinguir la danza noble. Esquivel dice que los brazos han de colgar relajados a los costados del cuerpo y se danza solo con las piernas. Los italianos recomiendan un movimiento ligero de los brazos para que no vayan estirados todo el tiempo y Esquivel recomienda un descuido cuidadoso al danzar. Reglas de danzar aporta más información. En los paseos de la danza el caballero deberá mantenerse a la altura de la dama, no dejarla atrás ni que parezca que la va arrastrando. Un comentario común a otros tratados europeos. Señala lo obvio, que seguir el compás de la música le da la gracia al danzado. Otra advertencia que encontramos en los italianos y recomienda conocer de memoria la melodía y llevarla en la cabeza para saber qué pasos vienen a continuación. La ausencia de música acompañando las instrucciones en los tratados españoles podría justificar esta recomendación. Para la basha, recomienda traer recogida la capa sobre el hombro derecho, el brazo derecho colgando al lado como muerto y la mano izquierda en la empuñadura de la espada. Los pasos que describe no contienen ningún salto como corresponde al carácter solemne de la basha. La secuencia de pasos es la que sigue. Reverencia, incluyendo en ella las contenencias, dos sencillos, cinco dobles, dos sencillos, tres ripresas, la primera seguida de un quebradito y un doble frente a la dama, después otro quebradito y un doble volviendo a donde salió. Termina con contenencia y reverencia. Esta estructura es claramente deudora de la bass dance de las cortes europeas del siglo XV. Para ilustrar este estilo me gustaría presentar la basha castiglia, lanzada por la coreógrafo, bailarina e investigadora Diana Campó y Jorge Vicedo, acompañados por el grupo de música antigua La Dancerie. Fue un delicioso concierto bailado patrocinado por la Fundación Juan March. Juan March. Música La Dancerie. La Dancerie. La Dancerie. La Dancerie. La Dancerie. Música La Dancerie. La Dancerie. La Dancerie. La Dancerie. Música Música En el siglo XVI La Pavana fue sustituyendo a la basha, aunque en España siguió bailándose hasta principios del XVII en la corte. ¿Es esto una prueba de la mayor duración de un estilo más antiguo, de una prolongación del Renacimiento en España? Al describir los pasos del alta, proporciona dos versiones, una con la dama y otra como un solo del caballero. Para comenzar, la capa ha de llevarse como en la basha. La secuencia de pasos de escrita es la que sigue. Reverencia, un sencillo y cinco dobles. Al final de cada cual ha de hacerse un quebradito. Soltar la mano de la dama para que el caballero haga la mudanza delante de ella. La mudanza se compone de sencillos, saltillos y quebraditos. Y se hace lo mismo hacia derecha e izquierda. Ahora es la dama quien hace la mudanza. Una explicación menos clara de lo que necesitamos, pero la atmósfera que emana de estas secuencias de pasos es la de unas danzas solemnes de carácter cortesano. Seguimos con este manuscrito del siglo XVI. La descripción de la pavana italiana es bastante oscura, pero encontramos el término carrerilla, un paso que sí describe Esquivel en su tratado y que en la traducción al español de Negri equivale a los Balzettini o Sotopiede. Otra pista sobre qué técnica nos puede estar realmente explicando Esquivel, si la del siglo XVII en el que se edita su texto o una técnica del siglo anterior que ha sido transmitida de maestro en maestro y que Esquivel solamente se encarga de registrar décadas después. El manuscrito indica que en la pavana la capa ha de sujetarse como cuando se baila la gallarda y de nuevo el brazo derecho colgando relajado y la mano izquierda en la empuñadura de la espada. La reverencia de ser breve y a continuación una secuencia con las piernas en el aire delante y detrás alternando izquierda y derecha etcétera etcétera. El texto es un galimatía sin apenas signos de puntuación que sólo parece útil si se conoce la danza. Que la pavana lleve el adjetivo italiana confirma lo que ya sabemos que el estilo de los maestros italianos dominaba en las cortes de Europa pero también la distingue de la pavana española danza que aparece en Arbó como paván de España y como pavanilla en los tratados de caroso y negri. ¿Podrían estas diferencias nominales fundamentar un posible estilo español característico durante el renacimiento algo lógico considerando el poder económico y político de España en ese momento? En los manuscritos españoles la descripción de la pavana nos deja la impresión de que es una danza demasiado saltada para la idea que tradicionalmente tenemos de la pavana pero cuando la comparamos con la breve descripción de la pavana en el tratado de Esquivel vemos las enormes similitudes de estilo aunque lo que el manuscrito llama saltillos con patadas en el aire Esquivel lo describe con dos pasos muy similares de su tratado el vacío y el rompido y los sencillos se asocian a los movimientos accidentales de la esgrima veamos una pavanilla de estilo español extraída del tratado y el ballarino de caroso de 1581 y comprobemos la presencia de esas piernas en el aire de la pavana y el aire ¡Gracias! 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 Si salto de una fuente a otra, de reglas de danzar del siglo XVI al Tratado de Esquivel del siglo XVII, no es para confundir a la audiencia, sino para que queden más claras las similitudes coreográficas que encontramos a pesar del saldo temporal. Otro argumento para la teoría que planteo de que en el siglo XVII español se estaba utilizando una técnica dancística que tenía más que ver con el Renacimiento, con raíces del estilo italiano y aportaciones autóctonas, que con el estilo barroco que asignamos tradicionalmente a este siglo. Para terminar la comparación, veamos ahora la pavana que aparece en Jaque, el manuscrito español del siglo XVII que comentaré más tarde. Vemos un extracto de la entrada y tres mudanzas, reconstruida y bailada por Diana Campó, con música de Gaspar Sanz. Fue el concierto que cerró el Seminario Internacional sobre Danza en las Cortes Ibéricas que se celebró en Lisboa. La actuación es en el maravilloso Palacio Nacional de Ayuda, el 13 de diciembre de 2019. La actuación es en el maravilloso Palacio Nacional de Ayuda. La actuación es en el maravilloso Palacio Nacional de Ayuda. La actuación es en el maravilloso Palacio Nacional de Ayuda. La actuación es en el maravilloso Palacio Nacional de Ayuda. La actuación es en el maravilloso Palacio Nacional de Ayuda. La actuación es en el maravilloso Palacio Nacional de Ayuda. con música de Gaspar Sanz. La música de Gaspar Sanz. La música de Gaspar Sanz. La música de Gaspar Sanz. Es el momento para hablar con más profundidad del único tratado español. Se titula Discurso sobre el arte del danzado. Se publica en 1642 en Sevilla y fue escrito por Juan de Esquivel Navarro. Él no es un maestro de danzar, sino un alumno diestro de Antonio de Almenda, maestro de danza del rey Felipe IV. Esquivel reconoce que no es el mejor de los discípulos de Antonio de Almenda, pero honra la memoria de su maestro registrando la técnica de danza de su escuela. Escuela que, según nos dice en su texto, era la misma que la de Quintana el Viejo, maestro de todos. De nuevo, una referencia a una tradición de danza más antigua que la del siglo XVII en la que se edita el tratado. El tratado de Esquivel sigue la estructura de los italianos, las dedicatorias al mecenas de turno, las loas de algunos de sus contemporáneos y los avisos al lector. El capítulo I es una defensa de la danza desde sus orígenes, justificando la honestidad de su práctica para evitar posibles problemas con la censura. También deja claro que él defiende la danza de cuenta, la danza que se aprende en las escuelas por maestros de experiencia y calidad garantizada. Su preocupación por que se enseñe este arte de forma correcta es constante a lo largo del tratado, de tal manera que sólo uno de sus capítulos está dedicado a la técnica de los pasos. El resto de los capítulos tratan de cómo deben enseñar los maestros y sus cualidades y de cómo deben aprender los alumnos, del estilo de danzar en las escuelas, desde cómo entrar en ellas a cómo comportarse durante la clase y cómo resolver los retos que pueden surgir si alguno de los alumnos, sintiéndose ofendido al poner en duda su destreza o la de su maestro, lanza un reto a quien le ofendió. En el capítulo 2 de su tratado, describe 28 pasos, algunos con menos claridad de la que nos gustaría, pero introduce este capítulo con una referencia al arte de la esgrima que le otorga una dimensión distinta a la de otros tratados. Esquivel no sólo da el nombre de los pasos en su descripción, sino que habla de las calidades de esos movimientos de la danza. Resume todas esas calidades en cinco tipos de movimientos que nos dice son los mismos que los de las armas. Accidentales, los movimientos de avance. Extraños, los movimientos de retroceso. Transversales, los movimientos hacia los lados o diagonales. Violentos, los movimientos hacia arriba. Un salto, lanzar una pierna en el aire. Y naturales, los movimientos hacia abajo. Caer del salto, bajar la pierna al suelo, un quebradillo. Nos dice que de estos cinco movimientos surge todo lo demás que encontraremos en las mudanzas. No proporciona la notación musical para hacerlos y tan sólo apunta brevemente la lista de los pasos que contiene el villano y el comienzo de la pavana. Pero en medio de estas elucubraciones paralelas a la técnica dancística nombra las danzas que se enseñaban y practicaban tanto en las escuelas como en estos retos. Así sabemos que la clase comenzaba con un alta danzada por uno de los diestros. Era una danza usada como un calentamiento y a pesar de no estar de moda se consideraba imprescindible conocerla por su tradición como danza noble. El maestro enseñaba también la gallarda y las folías. Ambas contenían la mayoría de los movimientos requeridos en el resto de las danzas. Se daba una lección diaria con el siguiente esquema. Alta, cuatro mudanzas de pavana, tres paseos de gallarda, cuatro mudanzas de folías, dos de rey, dos de villano, chacona, rastro, canario, torneo, pie de jibado y alemana. Esquivel nombra cuatro danzas que también pueden bailarse en las escuelas, jácara, zarabanda y tarraga, y nos dice que son una misma cosa. En los retos de danza se bailaban pavana, gallarda, folías, rey, villano, chacona, canario, rastro. En otros, sólo se reta para ejecutar los pasos más difíciles y arriesgados, como giradas o cabriolas. Para aumentar más nuestras dudas, Esquivel escribe en su tratado que aunque las mujeres danzan con el mismo compás y con postura que los hombres, sus mudanzas son muy diferentes. Sin embargo, no proporciona ningún dato sobre estas diferencias y sólo podemos suponer si estarían más relacionadas con las limitaciones del vestuario y calzado femenino, así como con la menor energía y fuerza requerida para ejecutar sus movimientos, que con variaciones notables de los pasos. Una pista la encontramos en el listado de pasos que nos da jaque al describir la danza para vetas. Habla de que ambos hacen una vuelta de mujer y donde el hombre ejecuta una de las vueltas más arriesgadas, la vuelta de pechos, la dama hace una de las vueltas más sencillas, la vuelta al descuido. A diferencia de los tratados italianos en los que se apunta que la dama hace las mismas mudanzas que el hombre, en el estilo español parece que las damas bailaban con algunas diferencias que no se describen. Esquivel nos da una última recomendación. Por mucho que se lea su tratado, no se puede aprender todo lo necesario sin recibir clase de un maestro. La misma advertencia del título del documento del siglo XVI, reglas de danzar, aunque se puede mal aprender, con solo leer. He nombrado varias veces a Jaque porque es una fuente documental de gran importancia. El documento, fechado alrededor de 1680, se titula Libro de danzar de Baltasar Rojas Pantoja. Fue compuesto por el maestro Juan Antonio Jaque y existen tres copias manuscritas, una del siglo XVII y dos del XIX. Casi nada se sabe del autor de este breve tratado, pero aunque no describe cómo hacer los pasos, sí registra seis danzas y bailes, cada una acompañada de la lista de los pasos que las componen. Pavana, Gallarda, Jácara, Villano, Paradetas y Folías. Esta información combinada con la de Esquivel permite una mejor reconstrucción de las danzas. De los pasos que enumera en estas danzas destacamos los que no aparecen en otros tratados europeos. Por ejemplo, en la Jácara un paso llamado Topetillo, la mudanza del amolador, el afilador y la mudanza de los grillos, los grilletes, tan poco descritos en estas fuentes. Sin embargo, esas dos mudanzas se explican en la Escuela por lo Bajo de Domingo González que he citado antes. En el listado de pasos de jaque para las paradetas es donde encontramos la expresión que ya he comentado. Una vuelta de mujer, distinguiendo claramente un paso exclusivo de la dama. Además, nos ofrece una joya coreográfica, la única descripción conocida hasta ahora de los pasos que se hacían en la folía, de la que anota una entrada y cuatro mudanzas. Veamos una reconstrucción de esa folía por Diana Campó bailada en el citado Seminario Internacional de la Danza en las Cortes Ibéricas y fijémonos en el uso de los brazos como característica del estilo español. de la ciudad de la ciudad. ¡Gracias! 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 El resto de los textos sobre danza que faltan por comentar son el llamado manuscrito del hospital es una carta de un solo folio escrita en catalán con una inscripción con el nombre Jatot Tarragó posiblemente su autor. Recibe su nombre por provenir de la biblioteca del antiguo hospital de la Santa Cruz de Barcelona actual sede de la biblioteca de Cataluña. Es un pergamino escrito por ambas caras con los signos coreográficos que aparecen en el manuscrito de Cervera del siglo XV. Durante mucho tiempo fue muy difícil descifrar aquellos signos pero la descripción verbal que proporciona el manuscrito del hospital junto a esa antigua anotación coreográfica lo ha facilitado. Yo no conozco en profundidad el manuscrito pero existen publicaciones de los especialistas que lo han estudiado para quien pueda interesarle. En esta carta aparecen los nombres de varias danzas algunas del siglo XVI con los pasos de la coreografía de seis de ellas y se reconoce la escritura de dos manos distintas. Las danzas descritas son Soisa Suiza La Alta La Alta Francazeta Francesita Esperanza Peu de Xibao Pie de Xibao Valenciana Contrapaz Santo Tomé Dama de Valor que podría traducirse como Dama de Calidad o Dama Valiente Gentil Caballero y Francesa La Velal De esta reconocemos La Alta y el Pie de Xibao ambas citadas en numerosos documentos crónicas y obras de teatro. Podemos aventurar que la llamada valenciana podría ser unas paradetas baile relacionado con Valencia y Gentil Caballero podría ser la danza caballero que cita Esquivel. Las danzas con notación coreológica son Esperanza Cativo La Quimbol V La Que Te Quiere Bien Rollero Rugero Pavana y Valet. De nuevo un documento del siglo XVII que recupera una notación del siglo XV para ayudar a recordar varias danzas algunas del siglo XVI lo que implica que se seguían usando esos signos y esas danzas se continuaban bailando. El último documento son dos páginas y media también manuscritas por las dos caras con la descripción de una jácara anónima en letra del siglo XVII. El listado de pasos que enumera incluye algunas expresiones desconocidas en otros documentos del XVII como de vanando de vanando en arpón o voladillo otras más familiares como la mudanza del borracho y señala el uso de los brazos al ejecutar el baile con expresiones como la mano derecha pasa por la cara o la mudanza de brazos hacia afuera o hacia adentro. Cuando pensábamos que ya teníamos toda la información sobre la danza en España de esos siglos un descubrimiento inesperado sacó a la luz un tratado manuscrito del siglo XVIII descubierto en la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando en Madrid con los siguientes títulos Coreografía figurativa y demostrativa del arte de danzar en la forma española de Nicolás Rodrigo Novelli datado en 1708 y Escuela por lo Bajo de Domingo González datado circa 1650 y escrito por una mano anónima diferente. La primera parte del tratado utiliza la notación Bozón-Feyer editada y publicada ocho años antes para registrar algunas danzas en el estilo español. En ese registro comete algunos errores que sugieren que no comprendía bien las reglas de la notación. La segunda parte recoge la técnica de Domingo González un maestro del siglo XVII contemporáneo de Esquivel. De este maestro se recopilan varias danzas de su escuela pavana gallarda españoleta y villano caballero jácara mariona torneo gaita gallega y canario. Como hemos ido viendo un descubrimiento de gran importancia para saber cómo se ejecutaban los pasos de la danza española. Y para cerrar esta panorámica de los textos de danza en español falta comentar una rareza. Una traducción al español manuscrita del tratado de Negri Nueva Invenzione di Bali de 1630 que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia en París y su transcripción del siglo XIX hecha por Barbieri en la Biblioteca Nacional de España. Algunos de sus pasos son una traducción literal del italiano. Otros mantienen el nombre original y otros son los mismos que Esquivel describe en su tratado. Otros pasos que aparecen en Esquivel como ya hemos visto no aparecen en esta traducción. La combinación de todas estas fuentes permite un conocimiento mayor de los pasos y mudanzas de algunas de estas danzas y por tanto facilita su reconstrucción. También nos da una panorámica más amplia donde podemos ver que aunque el Renacimiento se circunscribe a un periodo muy concreto tal vez en España sus características se prolongaran más en el tiempo respecto a la danza hasta el punto de que un tratado de principios del siglo XVIII todavía registraba la técnica de una tradición que podía remontarse a 1600 e incluso antes. Las danzas del maestro González Pavana Gallarda Canario Torneo resuenan en nosotros muy renacentistas. Respecto a la posibilidad de un estilo español de transición entre el italiano del XVI y el francés del XVII hay varias pistas. En todas las fuentes españolas observamos una enorme similitud en los pasos y técnica descrita y aunque deudora del estilo italiano nos sorprenden con pasos originales movimientos de brazos y mudanzas específicas de la danza española de esa época. Veamos una gallarda descrita en el manuscrito de jaque y bailada por Ana Yepes y Olivier Colón. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!